Sí, es una cuestión que nos preocupa muchísimo el cierre de escuelas, porque cada vez que se cierra una escuela es un día negro para la educación pública. Nosotros estuvimos hablando con la docente de esa zona rural. Confluyen varios problemas. La gran inundación que tiene todavía, la ruta cortada en ese trayecto, hizo que algunos alumnos quedaran aislados, por lo tanto tuvieron que concurrir a otra escuela, alumnos que pertenecían a la matrícula de esa escuelita rural. Con lo cual, al ser baja la matrícula, fueron destinados a otros lugares y se produjo el cierre de esta escuela que tiene décadas de funcionamiento. Y esto es a lo que nosotros vamos. Primero, que se pierden puestos de trabajo. Segundo, que ese chico debe ser trasladado a otro lugar para estudiar. Nosotros sabemos lo que implica esto, lo luchamos mucho con la Escuela de la Gloria, que estuvo mucho tiempo cerrada, aún teniendo a algunos niños viviendo en la propia localidad. Y una vez que se cierra la escuela, aunque ellos le ponen la característica de temporario, el cierre, es bastante difícil que la reabran inmediatamente. Lo mismo sucedió con una escuela de Huatraché, no hace mucho tiempo. Con la escuela, que no sé qué tienen pensado hacer con la escuela de la zona rural de Arata, donde tienen una directora concursada. Y también con la matrícula, que esto obedece a características, si se quieren, socioeconómicas. La falta de diversidad, a veces económica que hay en La Pampa. La falta de caminos en buen estado. Haciendo el éxodo de la población hacia lugares con mayor capacidad de trabajo, productividad. Hablan de que nuestra provincia tiene muchos problemas por resolver. Todo esto tiene impacto en las escuelas que se cierran, y de última, impacta en nuestros puestos de trabajo. Nosotros vamos perdiendo día a día puestos de trabajo. Esta señora que estaba, esta docente, en la escuela de la zona rural de Castex, tiene un cargo titular en la escuela de Castex, tenía una suplente, ahora al cerrarse la escuela, imagínense que es un puesto menos de trabajo, y esto es lo que nosotros venimos diciendo. Ni un puesto menos, ni una escuela pública cerrada.